Las andeses que hace el presidente, que son bochornosas y dignas de un bonete de burro, después la vamos a tener que pagar con el tiempo, porque la gente se cree que es un problema de Alberto. No, la mediocridad del presidente es un problema de la Argentina. El compromiso con Putin, en las loas a Mao Zedong. Mao Zedong fue un gran hijo de puto, un dictador. Quizá el más grande del siglo XX. La teoría de Mao Zedong era destruir para construir sobre la destrucción. O sea, terminar con China, para arrancar con una China de todos en bicicleta. Algo parecido a Perón, ¿no? No es casual que Perón le daba todas las mismas bicicletas, la ropa a un bu. O sea, también Perón fue muy parecido a Mao Zedong. Todos fueron, de todo dictador, un descuelgo de Mao Zedong. Más bueno, más malo, mejor, peor. Y yo preguntaba hoy también, ¿cómo soportamos nosotros durante 80 años el pensar que Perón y Evita fueron poco menos que San Martín, que Belgrano? O poco más que San Martín y Belgrano. Cuando un país idolatra a un dictador, es un país que está condenado al fracaso permanente como Cuba, como Venezuela, ¿no? Ya nos dimos cuenta por las recetas recesivas que no funciona. Que la gente puede estar sometida, pero el tipo sometido es como el perro sometido. El perro sometido no es guardián. El perro sometido no es compañero. El perro sometido es un perro. Y temeroso. Y temeroso. El ser humano sometido es nada más que un argentino. Para ser ciudadano tenés que tener otras condiciones como, por ejemplo, pelear por tus derechos. Esta nota que me habían hecho me le hicieron de Tucumán. Y yo le recordaba al compañero del Perovich. Y de la Beti del Perovich y las 10 propiedades que cantó en cámara. Y las mansiones que tenía. Y el típico de Grasa Nuevo Rico, ¿no? De Grasa Nuevo Rico. El Grasa Nuevo Rico es el que dice las 10 casas que compré. Eso es porque... Pero nunca te explican de dónde salió la guita. Y tampoco me decían... Como yo veía en Tucumán y en algunos lugares con el tema de la pandemia los hospitales destruidos. Es que eso es el peronismo y eso es el autoritarismo y el totalitarismo. Cuando vos ves que un presidente, vicepresidente, ministro, juez, tiene una casa más cara que un hospital, algo está funcionando mal. Cuando en un país el ministro, el gobernador, el secretario de Estado, lo que sea, tiene más plata que un hospital o más plata que la salud, es porque se la está robando a la salud o a la justicia. Y eso es lo que no analizamos en la Argentina. Y otra cosa que también comentaba con este amigo, que por ejemplo hoy Tucumán podría estar a PepsiCo, vendiéndole toda la plantación de azúcar y de limones. Pero no lo hace porque, por lo general, los políticos tienen campos ociosos, nada más que para esconder fortunas, ponen trabas burocráticas para que sus provincias no crezcan, porque una provincia pujante, imagínate, no lo va a votar a él. Y tenemos un Estado, ahora hablo de toda la Argentina, que es un socio enfermo de cualquier proyecto. Por ejemplo, yo voy a una municipalidad y yo tengo un proyecto. Dicen, ¿cuál es su proyecto? Bueno, mi proyecto es instalar los semáforos con botón, como en Estados Unidos, para cruzar la calle. Muy bien, vamos a ponernos en sociedad, la municipalidad con usted. Usted ponga los semáforos de la recaudación de la ficha, vamos y vamos, y nosotros le damos todos los lugares para que ponga semáforos. Muy bien. Mientras va bien, la municipalidad es tu socio. Cuando va mal, vos sos acreedor, deudor de la municipalidad. Porque la municipalidad se abre, y tiene que arreglar esto, porque a ver qué hacemos. Y si va muy bien, la municipalidad te echa diciendo, tengo otro socio, que es un concejal, que va a poner guita y te van comiendo tu parte. Eso es el Estado argentino. Es el socio enfermo y sin capital, que lo llevas colgado con el 80% de tus ganancias, ni bien abrís la ventana cada mañana para laburar. Y otra cosa más que hablé con la nota esta de Tucumán fue sobre Mao Zedong, que la diferencia entre Mao Zedong y el peronismo, el kirchnerismo, es que Mao Zedong hacía laburar a la gente 12 horas por día. Y acá no podés hacer laburar a nadie ni media hora, porque el peronismo ha generado cataratas de atorrantes. Porque del populismo van creciendo al máximo de vagos, que están esperando que el populismo le siga dando, como si fuera un gallinero que le tirás maíz a una hora determinada todos los días. Que por eso tampoco se parece a Mao Alberto, o la idea de Alberto de honrarlo, porque Mao, con el látigo, tuvo la capacidad de hacer trabajar a los atorrantes, a los chinos vagos, llevarlos a plantar arroz desde las 4 de la Mariana a las 10 de la noche. Y después a la guerra, acá a 47 y a la guerra. Acá no podemos mover una torrante de Plaza de Mayo ni pagándole, porque si le das 20 quieren 30, si le das 30 quieren 50. Entonces creo que tenemos lo más desperfecto de todo el tipo de gobierno, democracia, autoritarismo, demagogia. Tenemos lo peor, lo peor enquistado en el gobierno que nos gobierna actualmente, que está en franca decadencia, caída libre, y con una mujer que desde su trono de reina, con un estado de desquicio impresionante, está tratando de quemar las naves para que se incendie la Argentina y si es posible tribunales con sus causas. Este es el país donde estamos parados y entonces cuando los tucumanos me preguntaron ¿cómo ves el futuro de la Argentina? Me atreví a decir lo que digo siempre. Y si no aprendemos esta frase, vamos a seguir fracasando y nos vamos a enterrar. La Argentina no tiene futuro.